Una vez más vengo con todo Tengo experiencia en esto Ya le agarra el modo Si se porta fuera del mar Que no acomodo Admito, tengo clase Pero sobre todo Sé no portarme bien La práctica te hace un maestro Pa' generar y hacer equipo Estoy bien puesto Nunca me muestren desde el tato Y cambio el gesto Tomo distancia, luego me desaparezco Y vemos quién es quién Hego un home-roam hasta la vista Gastando billetes como si fuera un artista Evito problemas, no me pasan los bromistas Y pa' los problemas una 3-8 bien lista Me gusta agarrar camino Con muy buena música y un tequila del vino Si voy en ascenso pero nunca me alucino Este personaje no olvida de dónde vino Pero la paso bien Y pa' que no ande preguntando Mi carnal Gohan Corral Y su compa Elvier López Vaca Nora Records Les hacen falta pantalones Para llegar aquí hubo varios apagones Sonó el silbato, me cansé de decepciones Los golpes duros vuelven los hombres cabrones Y yo lo demostré Puse todo en una balanza Desde el principio me he tenido la confianza Me he dado cuenta que el que no suelta no avanza De arriba abajo es como tuve la enseñanza Hoy todo marcha bien Luego un conbrome hasta la vista Gastando billetes como si fuera un artista Evito problemas, no me pasan los bromistas Y pa' los problemas una 3-8 bien lista Me gusta agarrar camino Con muy buena música y un tequila del vino Si voy en ascenso pero nunca me alucino Este personaje no olvida de donde vino Pero la paso bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video